El regidor comisionado en limpia pública, Juan Carlos Ortiz Criesfield, se siente apoyado por el alcalde en los programas que se realizan en bien de la ciudadanía. Ya adquirimos un camión recolector de basura que fue entregado menos de menos por el presidente municipal y ahí me da gusto ver como el presidente municipal está muy interesado en los temas de medio ambiente y de limpia pública, de alumbrado. Uno siente el respaldo como regidor, siente el respaldo del presidente. Aterrizamos. Vamos a apoyar en un programa que el presidente gestionó en coordinación con el gobierno federal y el gobierno del estado a través de la SEDEMA de la Secretaría de Medio Ambiente. El ayuntamiento que preside Sergio Lorenzo Quiroz implante el programa está en tus manos, la basura a su lugar, con el que se instalarán estratégicamente en los principales sitios públicos 125 contenedores de residuos sólidos urbanos con capacidad de 240 litros y sus respectivos postes de seguridad. Afirma que se pretende tener una ciudad limpia donde se incorpore a la sociedad, ayuntamiento y pasa. Eso implica que vamos a sentar las bases para alcanzar el distintivo de una ciudad limpia. Necesitamos mejorar la gestión integral de los residuos sólidos, pero deseamos que con manejo sustentable, optimizando las capacidades técnicas y operativas del ayuntamiento y de pasa. Pero también vamos a incorporar a la sociedad, lo dijimos, le estamos pidiendo a la gente que participe con brigadas y acciones estratégicas a través de vecinos, comerciantes y empresarios. Con los vecinos vamos a hacer los programas de limpieza en colonias. Ya lo hicimos como plan piloto y funcionó. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.